¿Los niños de hoy en día están sobreprotegidos? A ver lo que desarrolla Miquel. Que sepáis que todos en Discord, como siempre, tenéis un apartado de podcast para suscriptores donde podéis proponer el tema que votaremos al final de este podcast para la semana que viene. De entre los que no se han votado todavía, los someteremos a votación al final de este podcast y será el tema que elegiréis vosotros para que yo lea al respecto, me forme un poquito y luego ya pues vierta mi opinión en otro domingo más sobre el tema en cuestión. En este caso ganó el de Miquel, que llevaba ya arriba en las votaciones varias semanas y ganó por fin, que me parecía un tema interesante, ¿vale? Y el titular es básicamente, están los niños de hoy sobreprotegidos y comenta Los que ya tenemos 20 añitos nos criamos con Dragon Ball Z, One Piece, juegos como Resident Evil y siempre se dijo que te hacían violento, no fue el caso. Sin embargo, los niños de hoy en día no tienen series tan violentas pero luego pueden meterse a TikTok o Internet en general y ver las cosas realmente peligrosas y extrañas. La descripción del asunto dista un poco de si los niños de hoy están sobreprotegidos o no. Porque quiero decir, están sobreprotegidos... O sea, aquí me estás dando a entender que los niños están desprotegidos frente a la vorágine pues mucho más peligrosa o explícita que supone Internet frente a las series violentas o supuestamente potencialmente violentas que veníamos nosotros, que veíamos vosotros. ¿Veníamos vosotros? Pero soy idiota, perdonen, ¿eh? Últimamente estoy teniendo problemas neurológicos, de verdad. O sea, el habla y eso, no estoy nada contento con cómo estoy emitiendo discursos. No sé si es estrés, cansancio o algo, debo ir al neurólogo. Lo típico, ¿no? Series como Dragon Ball, mi madre también me lo decía. No veas eso, que hay mucha sangre y mucha pelea y tal. Joder, ojalá más series con los valores de Dragon Ball. Obviamente tiene alguna machistada y alguna cosita un poco rancia, pero hay que entender cada obra en su contexto. En esa época, pues, igual no era algo tan marcadamente ranza, ¿ves? Pero a día de hoy sí, pero bueno, al final yo creo que, vamos, a mí Dragon Ball me ha dejado un pozo del que estoy orgulloso como persona. O sea, que tan malo no deba haber sido, porque en mi caso es como el de muchas personas. Entonces, están los niños de hoy en día sobreprotegidos. A ver, realmente, y un poco en relación con lo que ha dicho Miquel, porque no es muy coherente la pregunta. O sea, no es que sea muy coherente, es que no va en línea, rollo. Me estás dando a entender con tu descripción que están más expuestos por Internet. Entonces, toda protección es poca, ¿no? Frente a la bestialidad del Internet que los puede atrapar y hacerles consumir contenido en nada interesantes para la edad que tienen. Pero bueno, en cualquier caso, mi pregunta sería, ¿qué es exactamente sobreproteger a un niño? Porque yo creo que niños así han habido en todas las generaciones. Quizá ahora la tendencia sea más a la sobreprotección, no lo sé. ¿Qué sobreproteger a un niño? Porque al final, es como que aquí se abren muchas... Es un tema más complicado del que pensaba, ¿eh? Yo creo que me va a costar más que la modificación genética. Pero bueno, para deciros mis referencias, me he visto una charla de BVA de Eva Millet, que es una persona que habla sobre hiperpaternidad e hiperhijos y expone bastantes temas hablando con un profesor y con una madre. Bastante interesante. Luego Alberto Soler, que tiene un canal que se llama Píldoras de Psicología y lo veo desde hace bastante tiempo. Y además es un psicólogo especializado en la crianza. Y yo me he visto muchos vídeos suyos de crianza, pues pero quiero ser padre porque me gusta mucho como comunica, independientemente de que ahora mismo sea un tema que me venga al uso o no. Y por último, he visto conferencias de Emilio Calatayud. ¡Coño! Que no sé si sabéis, es este juez muy famoso, juez de menores, que seguro que habéis escuchado algún clip suyo alguna vez, porque es un tío muy célebre y muy criticado también, por su manera de pensar. Entonces, yo sí que quiero empezar a hablar un poco sobre la tendencia, porque en este de la sobreprotección, yo creo que el primer ejemplo que se nos viene a la cabeza son los padres, la típica viñeta meme, de que los padres antes iban al colegio a preguntar que había hecho mal su hijo para intentar educarlo y que mejorase como persona, y ahora van los padres al colegio a decirles al profesor qué es lo que le han hecho al niño que ha venido triste a casa. Es como vamos a ver, se están distorsionando un poco las figuras de autoridad y demás. Es como que todo se está empezando a mezclar, y los padres tienen que ser tus amigos, porque como se pasen un poco los niños, como que ahora tienen más derecho para denunciarles y se vienen más arriba. Los profesores ya no pueden estar en un altar, porque eso significa que el profesor está por encima del alumno y el profesor tiene que estar a la altura para que comuniquen de una forma que conecte más y que sea más guay, más enrollado y todo más homogéneo y guay. No, o sea, eso me parece una barbaridad. Todo eso es lo que está derivando el tema del... No, el profesor no puede estar en un altar, porque me parece una soberana gilipollez, de verdad. O sea, honestamente, a mí lo único que me importa de un profesor es que me explique bien su materia. Y que sea una persona seria y que sea un profesional que hace bien su trabajo. Pero es lo que me ha importado en la ESO, en primaria, cuando tenía medio conciencia de lo que era un buen profesor. Ya de cara a los cursos finales, obviamente, sexto de primaria, quinto, etc. Y en la universidad también, por supuesto. O sea, había profesores que les gustaba más moverse por la clase y se bajaban de la tarima y se ponían a hablar y tal, pero había otros que estaban encima. Y en ambos casos, había profesores que eran una mierda. Entonces, quiero decir, no me parece que esto de las jerarquías y de las figuras de autoridad sea algo malo per se, siempre y cuando eduque sea tu hijo en unos buenos valores o des tu materia como corresponde. ¿Vale? Entonces, esta capa de protección que se ha alquilado a los niños de no, tienes que... O sea, sí, está claro que tienen que aprender a gestionar sus emociones y tal. Y que... Es que voy a tirar un poco el tema por el tema del colegio y los padres y tal para referirme a si los niños están protegidos o no. Porque como comprenderéis un tema muy amplio, muchas veces, claro, me proponéis y yo, pues, tengo que tocar varios palos y al final puedo hablar de lo que más cómodo me siento en base a mi experiencia y en base a cómo lo veo yo. En este sentido, lo que quería decir, en teoría cada capítulo se me tendría que hacer más fácil, pero no sé por qué cada vez se me hace más difícil. Porque es como, es mi opinión, ya está. En plan, sé que muchas veces hablo con mucha vemencia y me vengo muy arriba, puedo tener días mejores, días peores, pero en ningún caso estoy intentando sentar cátedra. Es como lo veo yo, a través de mis ojos, en base a mi experiencia como hijo y como estudiante, si me dejáis. Si alguna vez parece que estoy intentando firmar que esto es así, punto, porque yo hablo con mucha contundencia y me regodeo mucho hablando, que sepáis que no. Dentro de lo que cabe, soy un ignorante en esta materia. Dentro de lo que cabe, no soy sociólogo, no soy psicólogo, no soy, digamos que no he vivido a nivel profesional o a nivel científico este tipo de experiencias y he estudiado este tipo de cosas, ¿vale? Pero eso, lo que decía, esto de sí, de que cada vez somos más conscientes de que los niños tienen que aprender a gestionar sus emociones y tal, y como que hay que tener más cuidado, porque tenemos que aprender como profesores y como padres a gestionar la frustración del niño, a preguntarle qué tal. Mira, aquí esto lo decía Emilio Calatayud, ¡me lo voy a tener que leer cada vez! Porque no me acuerdo exactamente de cómo se pronuncia. Emilio Calatayud, ¿vale? decía que hemos, evidentemente, antes en la crianza y en la educación había extremos muy jodidos de pegar con una regla a un niño así o en casa también, la violencia estaba más normalizada, ¿no? De cara a educar o a formar al niño. Eso, evidentemente, es lamentable y no debería suceder. Y yo agradecía mucho que mi madre fuera unos brazos en los que estar tranquila y tal, pero sin la caña de mi padre hubiese estado muy apardalao, ¿eh? Estaba muy, muy apardalao. Y ya os digo, mi padre no me levantó nunca la mano, ni me insultó, ni me hizo sentir un fracasado. Sí que alguna vez tuvo alguna palabra más desmedida que otra, pero bueno, es que a veces nos olvidamos que los adultos son niños que han crecido y se han convertido en padres de repente. Es que muchas veces se piensa que el adulto se da... Cuando tú tienes tu padre, dices, ¡buah, mi padre! Mi padre ha llegado de una especie de elevación de conciencia por la cual está capacitado para generar unos ingresos, tener una casa, tal, no sé qué. No. O sea, el modelo de adulto, como podéis ver, va a cambiar totalmente a día de hoy porque ya casi nadie se puede comprar una casa, ya casi nadie puede tener una vida como la que tenían nuestros padres. Entonces, hay que entender que... Hay que aprender a perdonar los errores que han podido cometer nuestros padres en la crianza porque muchos creo que son bastante humanos. Lo que pasa es que, claro, tiendes a idealizar a tu padre o a tu madre y ya en un momento dado piensas que cualquier error es un cabrón, te está tratando mal, no está siendo responsable efectivamente. Es tu padre, es tu madre y probablemente en la mayoría de casos lo haya intentado hacer lo mejor posible contigo. Está claro que hay casos que son unos hijos de puta y que a lo mejor es distanciarse de esos lazos biológicos porque lo han hecho fatal y son unos cabrones, pero en la mayoría de casos... Cuidado, ¿eh? Cuidado, que ser padre trae las suyas. Y de hecho, hablando de este tema, par de dos, seis, ocho, muchas gracias por la sub. De hecho, reflexionando sobre este tema, yo siempre he estado bastante envalentonado con tener hijos, pero siempre he pensado que no los tendré hasta que no esté 100% seguro de que les voy a dar una vida como mínimo igual de buena que la que he tenido yo. Y sé que ahora esto se complica cada vez más, pero me da igual. No voy a traer a un niño a este mundo al que no vaya a poder dedicarle tiempo de calidad para su crianza y para el que no vaya a poder garantizarle una serie de cosas para que sus necesidades estén cubiertas. No lo tendré. Y yo diría que tengo un instinto paterno bastante fuerte para la edad que tengo porque me apetece mucho tener un hijo y insultar de ese proceso la crianza y demás. Pero no hay que tenerlo por motivos exclusivamente egoístas. Hay que saber cuándo hay que tenerlos. Pero me apena pensar y me da rabia en lo injustos. O sea, es como que ahora no quiero tener... También investigando sobre este tema me he puesto un poco más pesimista con el tema de tener o no hijos porque me he rayado sobre lo injustos que son, tío. En plan, yo muchas veces el que tenga un mínimo de... No sé. Yo creo que el que tenga un mínimo de empatía y se raye sobre las cosas como yo sabrá que un niño es un cabrón, tío. Realmente hay muchas situaciones en las que realmente el injusto eres tú con tus padres. Y les hablas mal en muchos casos y tal. Y pues está claro que ellos son tus padres y tienen que entender que eres adolescente y tienes hormonas. Pero te juro que yo pienso en muchas cosas que he hecho adolescente y que me he picado y tal. Y como soy ahora de adulto y digo, tío, es que les debo mucho a mis padres. O sea, y ya te digo, no han hecho todo perfecto ni mucho menos, pero coño, me han dado una educación bastante decente y soy la persona que se ha dado y gracias a ellos de lo cual me enorgullezco. Entonces, muchas veces pienso, joder, qué complicado realmente es hacer las cosas bien en este sentido y qué mal pagado está, ¿eh? Qué mal pagado está. En plan, yo pienso muchas veces que haga lo que haga jamás podré devolverle a mis padres ni estar lo suficientemente agradecido lo que han hecho por mí. Y lo intento, pues, siendo lo mejor personalizado y haciendo las cosas lo mejor que puedo. Pero bueno, ya me voy. Me voy a lo personal porque, claro, esto de los niños están sobreprotegidos, la crianza tal, es un tema que me gusta mucho, pero enfocándolo a ver si están sobreprotegidos o no. Pues a ver, es que a día de hoy no sé cómo están los niños en las clases ni qué hacen ni demás. Sí que es verdad que tienen una especie de halo o de... Es que claro, mira, os cuento, ¿vale? Las cosas que he ido leyendo. Voy a seguir la estructura de lo que he ido aprendiendo porque si no me voy a ir demasiado por la rama. Bueno, lo primero es que muchas veces en el tema de la crianza se confunde el desatender las necesidades del niño con dotarle de autonomía y libertad. Una cosa es que un niño tenga una serie de necesidades y atendérselas, ¿vale? Cubrírsela. Si el niño llora... O sea, hay padres que igual dicen no, que si el niño llora no le hacemos caso que tiene que aprender que siempre que llore no voy a estar ahí para él. O si el niño se ha cagado que aguante un rato porque se ha cagado ya tres veces en un día y dice, a ver, es un puto niño, ¿vale? O sea, es un organismo unicelular prácticamente. Tienes que atender sus necesidades. No puedes hacer de un bebé un ente estoico, ¿vale? Eso es imposible. Entonces, por favor, si que es verdad pues esto ya lo cuento desde el punto de vista de un psicólogo que habla de que muchos padres, que es experto en crianza, ve que en pro de darle al niño más libertad y no sobreprotegerlo, desatiende necesidades básicas de un niño que hay que atender y punto. ¿Vale? En plan, no puede ser que, por ejemplo, pues eso, no vaya a atender al niño cuando está llorando y que luego le haga el avioncito como un subnormal para que se coma la comida porque quiere que se la coma y ya está y ahí no le quedan más cojones que hacerlo porque le tiene que darle la comida. O sea, es como un equilibrio raro de decir, mira, me voy a desentender de todo lo que pueda como padre alegando que el niño tiene que ganar autonomía y cuando no me quede más cojones entonces ya, pues lo mismo que te cagas porque ya que me pongo lo mismo que te cagas. Entonces, sí que es verdad que la sobreprotección puede ser un problema porque al final el niño tiene que entender que conforme va creciendo y se va desarrollando que los padres no van a estar siempre ahí. O sea, esto es una movida porque el niño, pues tú tienes que cubrir sus necesidades básicas pero yo me acuerdo que llegaba un momento en el que mi madre me hacía el desayuno y fui yo el que me planteé y le dije, mamá, es que hoy no quiero desayunar esto y en verdad me apetece a mí hacerme otra cosa. En plan, ya no hace falta que me hagas el desayuno porque prefiero que tú no me lo hagas, en plan, prefiero hacerme yo lo que me dé la gana y que tú dejes de hacérmelo. Y muchas veces también por comodidad le decía mi madre, pélame la fruta. Y me la pelaba, me la pelaba siempre. Mi madre, en plan, nunca decía que no. Y hubo un momento que yo también dije, a ver, que tengo 14 años, ¿cómo no me voy a pelar la fruta yo? Es como que te vas acomodando y si tus padres te van dando cuerda, llega un momento en el que te plantas a la universidad y eres un hijo de puta al que con 18 años nunca se ha planteado si su madre debería dejar de pelarle la fruta y hacer el desayuno porque a su madre hasta ahora no le ha importado hacerlo. Pero yo creo que es bueno que aunque a tu madre o a tu padre no le importe hacerlo, pues que poco a poco vaya dejando de hacerlo. Porque ya os digo, llega un momento en el que te conviertes en adulto y al que tienes que tener planes de futuro y si tus padres no han ido soltando cuerda, eres una persona completamente inútil para llevar a cabo las cosas que tiene que llevar a cabo en la vida. Por eso a mí últimamente no me gusta que mis padres me den nada regalado porque luego lo voy a tener que gestionar yo. O sea, no me gusta que me den nada hecho porque luego lo voy a tener que gestionar yo. Oye, pues quizá cuando ya tenía 16 años y estaba en bachiller podría haberme sentado un día con mi padre a hacer la declaración de la renta y ver cómo funcionaba esa mierda. Porque un día tuve que hacerla elige a mi padre. ¿Y esto cómo se hace? Mi padre me dijo no tengo tiempo ahora para explicártelo yo ya pero yo tengo que hacerla de cara mañana porque me he enterado a última hora. Y es como, a ver, yo creo que hay una serie de cosas que no hay que darlas por hecho, no hay que dejar que vayan fluyendo y tal y ya se pegará la hostia el niño con la vida porque sí que es verdad que si no te preparan para ciertas cosas se te puede hacer bola hasta el hecho de tener que pelarte la fruta. O sea, imagínate que yo qué sé, a ver algo que sea medianamente complejo. ¿Alguien ha abierto una piña alguna vez? En plan una piña, pelar la piña, cortarla entera y si no la has hecho nunca, tío, vas a estar independizado con tu novia en un piso de alquiler y os vais a pegar de puñetazos con una piña porque no sabéis hacerlo. Es verdad que ahora lo puedes mirar todo en internet pero joder, pensad en lo heavy que es, Llegar a cierta edad y no saber hacer cosas básicas como trabajar una fruta para partirla, guardarla en tuppers y comértela. Es que es una cosa que se tiene que pasar de generación en generación de forma más o menos progresiva y sí que se la ha sobreprotegido en las funciones básicas. Por eso creo que todo lo que puedas... No. O sea, para mí sobreprotección es llevar de la manita a tu hijo a una solución concreta en vez de darle herramientas para pautar cómo va a llegar ese niño a la solución. ¿Me explico? En plan, este ejemplo va a ser un poco heavy, ¿vale? Pero yo, por ejemplo, si mi hijo, si mi niño un día me dice que se ha pegado con otro niño en el colegio, pues a ver, hablaré con el profesor en cuestión, con el director de estudios, lo que haga falta. Pero paralelamente le enseñaré a mi hijo a defenderse de los agresores o de las personas que le peguen. Obviamente, si él no ha sido la parte violenta que le ha empezado, no le diré usted, tío, por la próxima le das un llave y le rompes la mandíbula. No. Sí que le diré, coño, si alguna vez viene un matón o alguien se enfrenta a ti, coño, pues igual sí que está bien darle... Es un ejemplo muy heavy, ¿vale? Porque en primaria enseñar a pegarle a tu hijo es un poco macarra, ¿no? Pero sí que no pegar, pero sí que defenderse para que a corto plazo sufa el menor daño posible y luego, cuando ya ha sufrido el menor daño posible y se ha cubierto para que no ocurra una desgracia o una lesión un poquito más delicada, entonces ya enseñarle a quién tiene que acudir y pedir ayuda. Más que yo siempre decir le ha pegado mi niño o tal, no sé qué, porque es que al final eso genera una sensación de que cualquier cosa que haga en su vida o le pase, voy a estar yo de la manita para llevarle y decirle oye, mira, tal... Y hay situaciones en la vida en las que por desgracia no va a estar tu padre o tu madre ahí e igual sí que lo podrías necesitar pero no estará. Entonces, todo lo que tú le enseñes al chaval para que luego se vaya a poder cubrir las espaldas en su día a día es bueno, que está claro que tú como padre le enseñarás y le tutorizarás en lo que haga falta. Y creo que muchas veces los padres que sin preguntar ni resistir le hacen los deberes a los hijos es por ego, porque luego encima algún profesor suspende porque igual ve incluso que los deberes los ha hecho su padre es que hasta con su letra es que no tiene ni la desfachatez de copiar ellos los deberes. Les suspenden y claro, van los padres a decir oye, ¿has suspendido estos deberes? ¿Por qué tal no sé qué? Ya van preguntando y tal, es que bueno, sobre la sobreprecepción de los niños podríamos hablar de tantas cosas asquerosas que he vivido en el colegio y que seguro que vosotros también. Tienes que los padres que se meten en la asociación de padres para meter siempre la nariz y en plan oye, mi hijo, mi hijo, mi hijo, tu hijo es uno más, hijo de puta, tu hijo es uno más, deja de meter las narices en la vida de tu hijo que va a ser un puto inadaptado porque no paramos de ver todos cómo va siempre al colegio para que le inflen la nota y lo tengan más en consideración. Deja en paz a tu hijo, coño, búscate un hobby fuera del colegio. Esos padres dan rabia y me parece el rasgo de sobreprotección más asqueroso que existe. O como los padres, bueno, la chica esta de Bamilleta hablaba de las madres bocadillo que son las que iban detrás del niño mientras, en plan, para que almuercen, rollo, el niño tiene un almuerzo pero se va a jugar y se le apela almorzar y van las madres detrás para que le den un bocado, ¿esto lo habéis visto alguna vez, ¿no? La madre queda con el bocadillo para que el niño cada vez que termine de jugar se gire y le dé un bocado al bocadillo. Es que esto existe, ¿eh? Yo esto lo he visto cuando lo ha contado y he dicho, hostia, esto me suena y me jode que me suene porque ni me acordaba pero me parece tan raro, me parece tan jodidamente raro. O sea, primero, si el niño se le olvida almorzar pues que no coma, coño, que no coma, que no coma el puto niño que tiene 12 años, ha desayunado, yo qué sé, un bol de leche con cereales luego se ha comido un... yo qué sé, va servido. Si no comen el almuerzo, luego comerá más en la comida. Pero no tiene por qué almorzar y menos contigo dándole detrás el bocadillo, coño, que es lamentable que dejes que el niño juegue con el resto de amigos sin que tú estés detrás con el bocadillo para que gire cada vez el cuello y le pegue un bocado como si fuese un perro, tío. Eso es increíble, pero sí que es verdad que existe, o sea, esto es una cosa, esto es algo que se da que yo me acuerdo que lo he visto. Joder, qué barbaridad. No sé si estoy tratando muy bien el tema de la sobreprotección per se, pero sí que estoy dando como pinceladas de cosas que me parecen raras o mal o que están fuera de lugar a la hora de criar. También es verdad que ya os digo que nadie recibe una masterclass de cómo criar hijos a no ser que se lea libros y tal, pero la mayoría de padres por desgracia, en verdad, porque creo que la crianza es algo bastante importante. No lee nada y entonces yo, en base a mi experiencia, a lo que he vivido como niño y lo que he aprendido de mis padres y lo que me gustaría proyectar a mí cuando tenga un hijo, pues hablo en base a todo ello, a lo que me parece mal y bien en clave de sobreproteger y cómo lo llevaría yo. De hecho, aparte del concepto de las madres bocadillo, hablan también de las helicópteros porque se ve que un psicólogo un día estaba tratando a un chaval que le dijo es que mi madre está siempre rondando por la habitación como si fuera un helicóptero y de ahí salió el concepto de madres helicópteros. ¿Sabes? Que son las que siempre están pivotando alrededor tuyo a ver qué pasa o deja de pasar. Madres incluso... Es que, tío, esto lo hizo mi madre una vez. No sé si es muy típico, pero cuando hablaba por el teléfono de casa y era una conversación con algún amigo tal, a veces le daba por cotillear en plan... A ver qué... Y yo escuchaba el eco del otro teléfono y decía ¡Mamá! Y luego me enfadaba con ella y decía ¡Tío, pero qué cojones haces! Dice, es que quería ver lo que hablabas tal, no sé qué porque a veces tengo miedo de que no sé qué tal y yo. Bueno, ahora dicen que hay unos derechos del niño que es el derecho a la intimidad y tal y que esto no se puede hacer es una barbaridad o no sé qué. Cosa puntual y ya de punto. Pero esto a priori a día de hoy es bastante grave. Pero claro, también es verdad una cosa. Si un niño está empezando a tener comportamientos raros y tal, ¿hasta qué punto es grave monitorizar las cosas que hace? ¿Y hasta qué edad? Eso jodido, ¿eh? Y más con el móvil ahora. Es que ahí, hablando de la sobreprotección, toda protección quizás poca, ¿eh? Porque el niño está claro que tiene derecho a la intimidad, lo puedo llegar a entender, a la intimidad o la privacidad, no sé cómo está legalmente bien dicho. Pero también es verdad que joder, un niño ahora mismo tiene acceso a muchas funcionalidades y puede haber un control parental y todo en el móvil, pero no puedes poner vallas al campo. O sea, al final, el niño puede hacer muchas cosas y quizá hay cosas que rozan lo ilegal en ese sentido del derecho a la intimidad, pero claro, es un ejemplo, aquí viene muy a colación, un ejemplo de Emilio Calatayud, si he deslizado para leer otra vez bien el nombre textualmente y no equivocarme, en el que decía que él juzgó un caso, como juez de menores que es, en el que decía, o sea, en el que se ve que había un tío menor que tenía una enfermedad venérea, que desconocían sus padres y había mantenido relaciones sexuales con... No, había mantenido relaciones sexuales o había abusado sexualmente de otra menor, o sea, eran los dos menores, y había abusado uno sexualmente de la chica y encima el tío tenía una enfermedad venérea, con lo cual le había contagiado a la otra. Creo que era así, si no era así el caso, da igual, en plan, no conozco nombres ni nada, es un ejemplo que pone él y el punto, en este caso, es irrelevante de lo que voy a hablar. Y entonces se hablaba de que si el juez o... Sí, el juez podía obligar al niño a decirle a los padres, tanto de él como de ella, la enfermedad venérea que tenía y se ve que con algún compañero de profesión o algo, es que no sé, no me acuerdo exactamente del caso, pero bueno, básicamente, dijeron que no porque era el derecho a la intimidad del niño, que el niño, si tenía esa enfermedad, tenía derecho a reservárselo como algo personal porque era algo de su historial médico personal y no tenía por qué decirlo. Y claro, este tío lo cuenta como, vas a ver, esto es delirante, o sea, se está primando el derecho a la intimidad por encima de que los padres de ese niño sepan que tiene esa enfermedad para poder llevarlo y tratarlo, para que no sufra problemas de salud y le controlen cómo se desarrolla esa enfermedad a lo largo del tiempo, esa enfermedad venérea, una ETS de estas, y para la niña también, que tiene que prevenir que los efectos de esa enfermedad, que no sé cuál era, sean lo más graves posibles, o sea, independientemente de, o sea, es como que el niño tendría una condena X por lo que hiciera, pero es que además, se estaba valorando en la esfera de posibilidades no contar la enfermedad venérea que tenía el niño y que lo podía haber pasado a la chica por su derecho a la intimidad. O sea, fijaos, aquí como unos derechos pueden aplastar a otros, ya os digo, no sé cómo funciona a nivel legal, no sé si esto se puede burlar sin más y esas que priman por encima de esto, lo que exponía él, que los padres, tanto de él como de ella, sepan de esta enfermedad para que puedan llevar el tratamiento médico de la forma más gente, está bien dicho, diligentemente, de la forma más diligente posible. Pues, fijaos que locura, eh. Bueno, y relacionado con el concepto de madres bocadillo, helicóptero, las tigre también, que en teoría son las madres estas que, aquí no sé por qué hace distinción entre madres o padres, supongo que será ambivalente, ¿no? Da igual, pero bueno, es que con padres hay otros dos conceptos. Madres tigres son las que ponen a sus hijos en clases de piano, de música y tal, porque van a ser artistas, ¿no? Son como una especie de asesoras de formación de sus hijos y les petan el horario extraescolar para que saquen su máximo partido y exprimirles todo el jugo de potencial desarrollo para llegar a ser grandes, grandes personas, en plan, bueno, grandes esclavos del sistema capitalista en este caso, ¿no? y luego hablaba del concepto de padres quitanieves que son los que hallan en el camino a sus hijos y de manager que creen que su hijo va a ser Messi o Rafa Nadal y llega hasta tal punto su fanatismo en los partidos o los deportes que practica su hijo que los niños acaban dejando el deporte porque les acaba dando vergüenza ajena que sus padres estén gritando desde la grada. Ya os digo, aquí no sé por qué hace la distinción entre padres quitanieves y managers y madres helicópteros tigre o bocadillo, esto lo hace Bamillet, pero supongo que en este caso se quería referir a los padres o madres pues tigre o bocadillo helicóptero quitanieves o managers muy curioso esta distinción de tipos de vale, en este sentido otra cosa que quería comentar y creo que ya voy a abrir el chat para leer vuestras preguntas y tal es, 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 así yo creo que sobre todo otra cosa muy importante para mí de cara a enseñar a los a los hijos el valor de las cosas es posponer la recompensa o sea, ahora mismo vivimos en una era en la que lo tenemos todo al alcance de un clip en el que tenemos una descarga de dopamina instantánea en prácticamente todas las redes sociales entonces para mí yo creo que mi mayor reto como padre el día de mañana de cara a protegerlo en este caso de las redes sociales tal y como hablaba Miquel al principio de que ahora tienen acceso a todo eso ya no tanto por lo que puedan ver o no que eso pues supongo que se podrá gestionar parental y ya está y estamos más o menos cerca del niño porque es que ahora también muchas veces el niño llora se le da el móvil y ya está y te olvidas de él y le estoy enseñando que cada vez que llore va a tener una pantalla luminosa de mil colores y estímulos para satisfacer sus necesidades o sea su cerebro va a acabar podrido tío o sea yo no sé qué efectos va a tener esto en el desarrollo del niño conforme crezca yo muchas veces me he planteado si ahora me metiese en la carrera de ingeniería que tengo sacada ahora mismo ¿cómo cojones dedicaría tantas horas de estudio como las que he dedicado? os juro que ahora mismo me siento más desconcentrado que nunca más 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 incapaz de focalizar mi atención en un libro como lo solía hacer hace relativamente poco hace 3-4 años o sea ha cambiado tanto que me vería incapaz a día de hoy no me puedo imaginar el cerebro de un niño que se está desarrollando con esa clase de estímulos desde pequeño entonces yo creo que es muy importante pero esto en todo en general creo que una de las claves de la felicidad es posponer esa recompensa que a día de hoy la tienes tan inmediata entonces yo muchas veces me enfadaba por ejemplo a modo de padre porque también yo con mi hermano pequeño siempre he intentado ser un padre también o inspirarle lo máximo posible en esa labor un poco de hermano mayor yo creo que todos los hermanos mayores y me enfadaba porque lo veía ya muy conectado a las cosas tiene solo 2 años menos que yo pero si que lo veía perder mucho el tiempo con el móvil con Netflix y demás y le decía tío no te das cuenta de que si estudias y pospones eso o sea si pospones todo el ocio para el final del día después de estudiar a modo de recompensa en vez de procrastinar y tener las dos cosas presentes vas a disfrutar mucho más del ocio y mucho más de la satisfacción que te da a largo plazo la sensación del trabajo bien hecho me explico o sea la mierda del móvil es que y ahora me pasa porque ahora por desgracia trabajo con él y me cuesta mucho más a mí situar la línea a día de hoy de hecho siento vergüenza viendo que era mucho una persona mucho más disciplinada antes y consciente de lo que lo soy ahora tengo la excusa entre comillas de que ahora trabajo con el móvil pero aún así pues tendré que aprender a tocarme las teclas en ese sentido pero sí que es verdad que cuanto más o sea que yo en mi época de estudiante cuando 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 veía a mi hermano hacer eso decía tío es que no te das cuenta de que si en vez de estar cada cada equis tiempo con el móvil tan no sé que esto que dicen del pomodoro a mí lo de método pomodoro a mí ahora mismo esto de 25 minutos de trabajo 5 minutos de estudio y vas intercalando porque vas descansando y pum pam pim pum pim pum pam a ver a ver que esto atrapa mucho o sea el móvil es un agujero negro de pérdida de tiempo y a mí no me parece tan fácil desde luego o sea yo creo que es bueno sentenciar periodos largos de estudio y posponer cuanto más el estar con el móvil enchufarte y ya descargar toda la dopamina que quieras y es que la disfrutas más de verdad yo me he dado cuenta que soy más infeliz cuando estoy todo el rato con el móvil intercalándolo con otras actividades porque me doy cuenta de que me fatiga de que me quita la energía mental en cambio cuando me acuerdo que cuando estudiaba y decía vale pues de 5 a 9 de la noche voy a estudiar Juan Inro gracias por la sub en cambio eso cuando me ponía de 5 a 9 estudiando y luego ya a partir de las 9 cogía el móvil y me ponía una hora roya hasta las 10 y media esa hora y media la disfrutaba como lo que más porque sabía que era mi hora y media de tocarme los huevos y de de desparramarme y era mucho más creativo incluso o sea cuando creaba contenido en la época final de 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 la carrera o sea cuando postergaba la recompensa de la dopamina a última hora del día era como que cuando acababa el estudio tenía la sensación del trabajo bien hecho lo cual me producía una felicidad a largo plazo porque al día siguiente me iba a levantar sabiendo que el día anterior había cumplido y además sabía que las últimas en la última horita y media antes de dormir la iba a tener de total y absoluto ocio de tocada de huevos de relajarme al máximo y eso la combinación de ese placer combinado sin mezclar una cosa con otra era brutal o sea es increíble como todos procrastinamos según qué etapas de nuestra vida antes yo lo hacía menos por ejemplo ahora más pero lo más en plan lo poco lo poco interesante que es o sea es que pierdes solo pierdes procrastinando solo se te va a la mierda todo o sea a nivel cerebral y ya os digo no sé el efecto que va a tener esto a nivel cognitivo de los niños pero sí que creo que aquí debería haber una sobreprotección bastante tocha porque creo que toda medida toda medida impuesta va a ser poca para controlar digamos la dificultad que van a tener los niños de concentrarse en las tareas que realmente les vayan a aportar un aprendizaje y digamos una construcción de su persona de cara a futuro para ser adultos decentes he desvariado muchísimo yo creo que es un poco que más he desvariado porque acabo hablando otra vez un poco de la afectación que tienen las redes sociales pero bueno creo que de cara a cómo funciona el cerebro del niño y la sobreprotección se puede ir justificando en realidad para decir que me he ido totalmente por las ramas pero bueno ahora ya el chat y os leo vale que tal contando hay una aplicación que se llama focus to do y te la recomiendo al 100% si eres utilizar método pomodoro de intervalos de trabajo no ya he comentado que no a mí Darío MH me recomendó el otro día una que se llama one sec que es la hostia que se ve que te metes en la aplicación y te dice vale respira seguro que quieres entrar y entonces ya dices no y en la aplicación misma pone cuántas horas te has podido ahorrar de entrar en las aplicaciones a lo largo del tiempo gracias a haber usado la aplicación no me la o sea la necesito pero no me la descargo todavía porque creo que temo no sé no sé creo que al final hay que poner medidas pero bueno si a alguien le sirve estamos todos de acuerdo en que el móvil se tiene que limitar al máximo a los niños es una herramienta no debe ser un estilo de vida total one sec a mí lo de los padres que son incapaces de ver a sus hijos de ver que sus hijos pueden no ser unos angelitos y a veces unos pequeños cabroncetes eso es una cosa que me repatea pero es que eso hay que ser hay que estar muy ciego hay que estar muy ciego de verdad ahora sería muchas gracias por el vídeo de mis hijos te damos un besito Aldi por cierto pelda ha comentado Vir gracias por la crema de cacahuete hostia hostia de nada tío va vale bueno ha comentado Vir mientras no leía el chat bastante random o sea la verdad que eso de pensar no no mi hijo no puede haber hecho eso es que creo que es lo peor que puedes hacer tío sí porque es porque es negar que tu hijo es una persona que puede cometer errores como cualquier otro ser humano y le estás haciendo pensar que la sociedad siempre va a mirar hacia otro lado cuando el niño cuando él sea un adulto y cometa un error o sea es como no no yo siempre lo he hecho bien pero cuánta gente conocéis de 20 años para arriba que se notan las carencias en la educación es que se notan es que hablas con ellos y dices es que tus padres y se suele decir mucho lo de no te han pegado una hostia en la vida no te han pegado una hostia en la vida no nunca se han sentado a tener una conversación contigo y yo muchas veces siento pena porque hablo con gente y digo qué pena que hayas llegado a los 22 años y que tu padre o tu madre no te hayan sentado y te hayan dicho eres gilipollas y tienes que mejorar por el bien de la gente que te va a rodear a lo largo de tu vida porque si no vas a ser insoportable y no te va a querer nadie dicho con tacto y con responsabilidad afectiva pero dejándole claro que siendo gilipollas no va a llegar a ningún sitio y ese es el problema de eso de muchos padres se niegan a creer que su niño es gilipollas porque claro tienen sus genes y se han criado en su casa y es imposible que el niño haya tenido esa deriva que no que no tiene por qué ser culpa del padre o de la madre que muchas veces los niños toman caminos en función de sus circunstancias personales la gente de la que se rodean etcétera pero tu labor como padre no es mirar hacia otro lado y decir no no si mi niño es el mejor no ves que lleva mi sangre no tu niño es un hijo de puta aunque lleve tu sangre porque se ha ido por derroteros que no has podido controlar y que han acabado convirtiéndolo en un hijo de la gran puta y si de verdad quieres a tu hijo y le tienes un mínimo de aprecio sentarás a tu hijo y le dirás eres un hijo de puta por esto por esto evidentemente en términos de padre responsable afectivamente pero le dirás aquí hablando mal y pronto que es un hijo de puta y se lo dejarás claro por cierto perdónad la expresión también hijo de puta porque no tiene esto nada que ver con la prostitución ni nada más es una cosa que me sale del alma pero que evidentemente no que por cierto eres un máquina debería de seguirte muchas gracias hay un curso que se llama there is a man in the woods que trata mucho este tema y es bastante chulo pues mira ahí tenéis una recomendación interesante de cara a ver este tema hola suárez las madres deben confiar más en los profesores que le enseñan a educar a sus hijos que por algo han estudiado que en tus hijos que literalmente viven menos de dos las madres deben confiar más en los profesores que le enseñan a educar a tus hijos que por algo han estudiado que en tus hijos que literalmente viven menos de dos total al final en la época de primaria y secundaria los profesores pasan más tiempo en muchos casos con los niños que los padres y en muchos casos conocen mejor a esos niños que los padres y muchas veces el niño un día va a frustrar a casa porque es su espacio seguro de quejarse y la madre vuelve con todo o el padre vuelve con toda la carga a quejarse al profesor y el profesor muchas veces yo creo que se queda una tesitura de decir a ver tu niño tiene este problema a mi que coño me cuentas sabes en plan sé perfectamente lo que le pasa no tienes que venir a justificarle tienes que venir a entender cuál es su problema y a tratarlo en casa o sea de verdad yo creo que se están desmoronando las jerarquías porque se entienden como una especie de dominación o de falta de respeto al niño no sé no sé como qué cojones se entiende pero ya os digo es como no quitar la tarima para que todos estén a la misma altura no que los padres no se pasen hasta cierto punto tu padre es tu padre y tu madre es tu madre y no pueden ser tus putos amigos y no puedes tener dominación sobre ellos porque este juez además decía que en muchos casos Emilio Calatayud decía que no sé cómo lo pronunciaba ahora decía que tenía muchas y esto ya es jodido me han reído pero cuidado los padres o sea tenía muchas denuncias gestionaba muchas denuncias de padres o sea la mayoría de de condenas que tenían los menores en el caso de las familias de clase media y alta de agresiones de hijos a padres pero dónde se ha visto que un niño agreda a su padre o estos niños también salen que salen amenazando con denunciarle a sus padres por yo qué sé tío o sea claro ya ya ha llegado a un punto en el que a nivel social quizás se han normalizado otras cosas algunas cosas que son delirantes que está bien que el niño tenga cierta protección y se pueda cubrir en ciertos aspectos pero que un niño tenga la potestad para decirle a su padre te voy a denunciar te voy a denunciar por como me vuelvas a hablar mal te voy a denunciar por un maltrato psicológico y esto lo he escuchado en el caso de un chaval en mi época te voy a denunciar por un maltrato psicológico te voy a denunciar hijo de puta niñato de mierda es que tío no puede ser no puede ser no puede ser que sea así de loco también otra cosa que me resulta desesperanzador de cara a la crianza es pensar que por mucho que tú quieras inculcar una serie de valores que crees que son buenos para tu hijo y demás el niño al final va a tener un acceso a las redes sociales que aunque esté controlado para que no vea cosas dependiendo de la edad demasiado sensibles para él vas a estar bajo el yugo de lo que a nivel social esté aceptado a la hora de criar a tu hijo con esto quiero decir tú puedes intentar educarle una serie de valores que consideras correctos porque has reflexionado sobre ellos si a nivel ético crees que es lo mejor para tu hijo pero como tu hijo esté como todos los niños van a estar metidos en las redes sociales accediendo a una cantidad ingente de información que en realidad es desinformación porque como todos sabréis tenemos acceso a muchas lecturas pero la mayoría de ellas no valen una mierda porque hay que saber contrastar como el niño a ciertas edades no sabe contrastar porque ni siquiera muchos adultos saben contrastar la información que nos llega a día de hoy te va a poner en cuestión cómo le estás educando de cierta forma por un hilo que habrá leído en Twitter el hijo de puta y se la pelará totalmente te pasará el hilo de Twitter por Whatsapp y te dirá ves papá como esto que me estás haciendo no está bien porque esto esto y lo otro y tú con toda la paciencia muy intentarás sentar al niño y intentarás desmontar punto por punto el hilo y decirle que Juan Francisco barra baja 3 de 20 y pico años no tiene ni puta idea de la vida ni del tema que está exponiendo y que no tiene que hacerle más caso a él que a mí por el hecho de que yo soy su padre y quiero lo mejor para él y le quiero de corazón o sea es que es una locura pero nada más veas lo de la anuncia el otro día en 113 lo de los hackers 2 comentaba que el chaval que uno de sus compañeros en el centro menor estaba porque los padres le habían denunciado por gritarles que sí que su conducta no era buena pero denunciarle porque un día de la frustración te levanta la voz no sé cómo fue el caso en concreto pero uff ya sí puede ser jodido en ambos casos en este caso no sé quién tiene más desprotección al respecto yo entiendo que la sociedad actual se tiende a proteger más al no sé en un estado de bienestar se entiende que la persona más vulnerable que en este caso es un menor esté más protegido en ese sentido salvo que tengas ciertos rasgos de personalidad que le puedan llevar a pensar al juez o al policía que evalúe tu caso que eres una persona conflictiva entonces eso cuidado porque hay que conocer cada caso a su debida manera ahora los jueces le dan la emancipación aunque mi mamá me suplicó que no a ver perdona que no te he leído mi hermana denunció a mi mamá porque no dejaba tener un novio de 35 cuando ella tenía 15 lol ahora los jueces le dan la emancipación aunque mi mamá me suplicó que no buah barbaridad y no solo con 20 años desde más pequeños también se nota que el futuro puede ser muy mal educado si ahora no cambian no no pero si es que ya os digo los efectos de sobreproteger o a un niño o malcriarlo para mí sobreprotegerlo es malcriarlo porque al final la sobreprotección eso lleva a cubrir una especie de burbuja al niño en la que es intocable y nada le puede afectar etcétera y eso es un peligro porque es una malcria que el niño luego va a manifestar unas carencias a nivel cognitivo que va a arrastrar durante toda su adultez y durante toda su vida y así que ya a los 40 años siendo equipo hayas perdido hay con lo de la sobreprotección perdón por meter este caso ahora tan relativamente tarde porque creo que es un tema interesante mucho ojo con los padres que no dejan nunca salir de fiesta a los niños que les ponen muchas normas a la hora de salir porque yo conozco un caso que es de locos es de locos en el que la persona en cuestión no podía salir de fiesta nunca no sabíamos por qué no sabíamos si la familia era estricta o qué pero al parecer todo estaba vinculado con la madre y claro cuando esa persona tuvo 18 años y empezó a hacer lo que le dio la gana en un arrebato como una especie de olla express que estabas condensando porque tenías el control sobre esa persona hasta que un día se pilló un trabajito se fue de tal no sé qué os podéis imaginar el desparrame que es cuando esa persona por fin sale y hace lo que le da la gana que por cierto esto tuvo un revés bastante curioso porque si mal no tengo entendido la madre o el padre en este caso no sé quién era era bastante homófobo y el hijo o hija en cuestión de su mismo sexo así que fue una justicia poética no solo me has contenido aquí no me has dejado experimentar mi juventud sino que además te voy a dar una patada en las partes manifestando mi sexualidad de la forma que más rabia te da bastante bonito la verdad un final bastante digno pero sí que es verdad que puede acabar en consecuencias desastrosas pues yo que sé en complicaciones con las drogas y demás con esto de retener mucho a los hijos de no puedes salir si sales puedes salir hasta las 12 lo cual es absurdo porque yo que sé mis amigos van a salir de fiesta en una disco móvil por ejemplo en fallas hasta las 3 de la mañana yo creo que al niño y que pues lo que hablábamos antes hay que dotarle de las herramientas adecuadas para que sepa cómo gestionarlas en las salidas nocturnas y pues eso en la experimentación de su juventud pero esto de retenerlo y meterlo en el huevo y ahí no vas a salir tan no sé qué yo sé que no es agradable ver que tu niño de 15 años ya probará alcohol incluso se ha puesto bastante borracho no te preocupes tú conténlo no dejes que salga con sus amigos y vaya a empezar trasteando con beber y demás evidentemente asesorado y haciéndole dándole una charla a tú sobre cómo funcionan las drogas y lo que debe o no hacer y nada pues cuando tenga 18 años salga por su cuenta porque ya puede volar libre y le ofrezcan un pollo de coca la primera vez que salga pues entonces ya te ponen las pilas o sea yo creo que de verdad es tan importante en cosas que cuesten ir soltando cada vez más que habla el niño para que vaya él olfateando y viendo el mundo porque si no es que luego es una tormenta o sea en cuanto cumple 18 años le hace clic la cabeza y dice ahora voy a hacer lo que me salga de los huevos y en eso hay un desenfreno bastante curioso ya os digo porque además yo con digamos la actitud bastante agresiva impulsiva que tengo me llegan a contener mucho mis padres o cuando hubiese salido de fiesta me hubiese drogado con todas las cosas del mundo más que nada porque cuando salí con 15 años pese a las charlas que me dieron mis padres un día de fallas que acabé borracho perdido vomitando como un hijo de puta que así no me podía ni mover digo madre mía que no me hubiera pasado con estas este nervio que tengo yo a la hora de salir si me hubiesen contenido mucho hubiesen sido más bien herméticos mis padres a la hora de comunicarme ciertas cosas y demás o sea hubiese sido una locura hostia yo tengo una amiga que tiene 18 años y sus putos padres la tienen geolocalizada al móvil 24-7 y se la apaga el móvil a las 12 me parece una salvajada yo he dicho que si fuera ella me las instalarías envidiar palabras y si tiene que confrontar pues les confronta lo que no puede ser es tener un hijo adulto y que sigas limitando la libertad como si tuviera 12 si no hay antecedentes de que no haya hecho ninguna barbaridad de esa persona que lo hagan simplemente por precaución me parece una auténtica salvajada incluso denunciable por lo que hablábamos del derecho a la intimidad no sé si lo habrás comentado antes de entrar al directo pero te recomiendo que eches un ojo a la teoría del apego el apego que desarrollan los padres y las madres con sus hijos de pequeños predicen cómo serán a sus hijos de mayores ah sí he leído alguna vez sobre ello es una locura es una locura sí luego como te relaciones tú en tus relaciones de pareja de amigos y demás también te digo el cerebro es plástico yo quizá por el apego que tenía mi madre conmigo he podido desarrollar un apego con amigos y pareja muy parecido al suyo pero al final he acabado corrigiendo esa manera de relacionarme me explico o sea puede ser que fuera algo a lo que estaba más o menos encauzado por el tipo de apego que tenía mi madre hacia mí y en cierto modo yo hacia ella también pero luego eso a medida que me he ido relacionando lo he mejorado lo he depurado creo que tengo amigas de 15 años y sus padres ir al consumo y comprarle esas botellas que es una cosa que no entiendo no me parece mal de verdad no me parece mal olivas en lata al final en este sentido esto ya anécdota personal ¿qué apego tenías evitativo? yo diría ansioso yo ansioso y esto lo he corregido bastante ahora considero que tengo un apego sano no sabría decir hacia qué tiende más supongo que al ansioso por las raíces pero bastante controlado porque sé cuáles son mis debilidades y he aprendido a gestionarlas a mí no me parece mal que un padre vaya a comprarle las botellas a sus hijos porque al final están haciendo ellos una gestión del alcohol que beben y creo que eso es una manera más sana de introducirles en el mundo del alcohol que al final van a acabar consumiéndolo como todos los niños de 15 años lo consumen o lo prueban por activo o por pasiva sinceramente prefiero comprarle una botella de algo que crea prefiero comprarle yo la botella y decirle oye ya que vas a beber te aconsejo que no sean más de estos cubatas porque si no créeme que te pondrás bastante mal y por cada cubata que te bebas bébete un vaso de agua porque eso te ayudará a resacar el día siguiente y ya me lo agradecerás la primera noche no me hará ni puto caso y le dolerá la cabeza y estará súper jodida y puede que está bom jodida jodida la segunda noche ya lo probando en práctica y cuando vea que le va mejor entonces dirá joder qué razón tenía mi padre qué bueno es y en ese sentido ya os digo a mi madre por ejemplo cuando yo tenía 15 años no 15 no creo que 16 16 tenía 16 años yo siempre he tenido una comunicación tan abierta como ella esto le chocará a muchas personas porque para ellos es impensable tener este tipo de conversación pero a mí me ha ayudado mucho la verdad de haber tenido una madre así en ese sentido con mi padre ni hablaba porque mi padre en cierto modo le sudaba la polla también entonces rollo no le parecía mal sin más pero mi madre además me lo facilitaba y me daba un razonamiento interesante relacionado con mantener relaciones sexuales en mi habitación estando ellos en casa y yo decía mamá estoy hablando con una chica igual esta noche hago algo con ella tal no sé qué y me decía bueno con el cuidado no hacer ruido no dar mucho la nota evidentemente pero podéis venir aquí claro sin ningún problema tú me avisas no entro al cuarto y ya está y me parece la hostia realmente porque su razonamiento era es que si te digo que no puedes venir aquí o me muestro muy muy cerrada a que traigas a pensar que mi hijo mantiene relaciones sexuales y tal y no quiero tener nada que ver con eso ni saberlo si me pongo una venda en los ojos y hago como si no fueras a tener tus parejas sexuales al final sé que vas a acabar follando entre dos coches o en los baños de algún sitio mal limpiado teniendo una casa y siendo algo que si hacéis los dos de mutuo acuerdo con respeto y tal pues claro que sí ven aquí a casa y ya está y no pasa nada y me parece la hostia porque yo creo que siempre ha habido bastante armonía en ese sentido no como estas personas que van con su pareja o mis padres ahora no están en casa y de repente llegan abren la habitación les pillan ¿qué haces aquí? tal no sé qué tal todo más entiendo que para algunos padres se puede ser más chocante pero a mí me dio una tranquilidad ¿no crees que si hubiera sido su hija y no hijo la respuesta de tu madre hubiera sido diferente? no no porque por cómo es mi madre o sea no tiene nada que ver mi madre no hubiera tenido un sentimiento más protector por tener una hija simplemente hubiera percibido la sexualidad como algo natural que se tiene que desarrollar en las mayores condiciones de seguridad y respeto posible y pues pensaba que dentro del entorno de su casa era un entorno en el que se podían garantizar al máximo la cosa de las madres es que también se ponían a ver con ellas y se emborrachaban con ellas más de una vez las he visto a madres de mis amigas borrachas y tener que ayudarlas yo porque otras están hechas joder que barbaridad tío yo reconozco que era bastante gracioso cuando ya me salía el pelo este de prepuber de bigote dejármelo crecer al máximo y llegar a la caja y decir hola por favor ¿me pones bolsa para la botella de Larios? y de verdad yo creo que el cajero bueno es que es complicado saber si un niño de 16 años ya con una pubertad robusta como puede ser la mía de pelo en barba y demás tiene 16 años o no pero honestamente yo creo que sí es que tienes cara de puto chiquillo mucho que quieras negarlo tienes puta cara de chiquillo o sea es que es de coña yo creo que al final los cajeros que te pasaban el alcohol lo hacían un poco en plan de mira porque pareces adulto pero que sepas que no lo sé en plan que sé que no lo eres tengo 23 y mi madre no me dejarán no me dejarán meter a nadie en casa eso ya son las normas de convivencia de cada sitio y yo ahí no me meto a juzgar pero sinceramente yo es una experiencia que he tenido de mutuo acuerdo y he hablado con mi madre y de verdad que tener en ese sentido libertad sexual a la hora de hablar es la polla porque me ha permitido relacionarme de forma muy segura y tranquila con todas las personas con las que me han tenido relaciones y ha sido la hostia pero sí depende depende de cada familia depende de cada familia eso al final si es que ¿qué más da? o sea si al final pues pones música no se escucha y tal pues cuando sales de la habitación pues hola ¿qué tal? ya te pones a hablar y ya está muchas veces eso no nos damos cuenta de que igual hacerle a nuestro hijo hacer a nuestro hijo de nuestra casa un entorno hostil para él a la hora de follar si estamos nosotros dentro puede llevar a que el chaval pues acabe follando en cualquier lado que puede ser mucho más peligroso tanto para él como para su pareja sexual y eso es una movida y como me lo ha hecho enfocar mi madre lo gracioso de todo es que tengo 16 y no hago absolutamente nada de eso y como soy la sobriedad del grupo siempre me ha tocado tener bastantes anécdotas con las hijas y con las madres porque madre mía se vienen unas anécdotas que hacen mil madres que compran el alcohol a son niñas de 15 y se emborrachan con ellas eso es rarillo pero guay también no sé es que cuidado bueno gente lo vamos a dejar por aquí vale alegro que el podcast haya sido una hora clava cerramos por aquí y vamos a votar la temática de la semana que viene os recuerdo que podéis proponerla vale de momento de momento está propuesto todo esto vale una publicación nueva a ver como afectan las redes sociales a la autoestima wow joder es que hablamos de pros y contras de las redes sociales pero bueno lo sacamos a votar ventajas y desventajas de la soledad se puede separar la vida del artista de su forma de ser idealización de la gente y sociedad de las relaciones de pareja en la monogamia los niños actores y o cantantes moralmente correcto o socialmente aceptado manías extrañas y si te ofreciesen vivir hasta los 703 automáticamente pero morir con esa edad lo firmarías vamos allá votamos el tema y ya jugamos al Tarzán que ganas tengo de jugar al Tarzán la madre que me parió vale pues parece que ya va a ganar con 14 votos manías extrañas no es secreto que en el chat hay gente con manías peculiares shout out para Alex y creo que examinarlas darnos cuenta que aunque nos parezcan raras o nos avergüencen seguramente hay más gente que las tiene pensar por qué hacemos eso simplemente reflexionar sobre estas extravagancias que muchas veces realizamos sin darnos cuenta puede dar lugar a un podcast gracioso cuanto menos tú que cosas raras haces igual en vez de podcast el stream colaborativo con llamaditas de discord el consultorio podría estar interesante hagan manías extrañas es el podcast de la semana que viene así que desde ahora estáis totalmente invitados a escribirme por twitch susurro preferiblemente si no por discord mejor enviadme enviadme cosas y las trabajaremos aquí en directo vale de todas formas preguntaré por instagram probablemente no por favor no por favor